Y pensaste que sin ti no podría chiquitita Dímelo, mamacita Dímelo, sé lo que quieres amor Sabes bien que te quiero Y tú no, no, no No me quieres dar tu amor Ya no te hago caso Y ya llame tu atención Lo ofrezco hasta se te quitó Y ahora creo que ruegas amor No, ya no, no, no Ya todo se terminó Rompiste este frágil corazón Y ahora ya encontré nuevo amor Dímelo, sé lo que quieres amor Sabes bien que te quiero Y tú no, no, no No me quieres dar tu amor Ya no te hago caso Y ya llame tu atención Lo ofrezco hasta se te quitó Y ahora creo que ruegas amor No, ya no, no, no Ya todo se terminó Rompiste este frágil corazón Y ahora encontré nuevo amor Barrio Verde Barrio Verde